¿Sabías que el elefante africano tiene un sentido del olfato tan agudo que puede detectar agua subterránea a distancias de hasta 19 kilómetros? Esto les ayuda a encontrar fuentes de agua en regiones áridas y a liderar a su manada hacia lugares seguros para beber. Además, los elefantes pueden utilizar su trompa para recolectar y transportar grandes cantidades de agua hasta sus bocas.